No seas pendejo wey, yo pensé que ya lo iba a acabar, saludos Kendi Leo, gracias por esa Prime, bienvenido Kendi Y buenas a todos chicos y bienvenidos a este video, el día de hoy estamos con un juego super super extraño Que acabo de comprar en Steam por nada más y nada menos que 10 pesos Mexichan Si, 10 pesos compre esta madre de juego y hoy la vamos a probar porque hoy seré la última waifu sobre la tierra Así que, la verdad no se que tratar este juego, así que vamos a verlo Y que onda, como la última waifu de la tierra, pues la verdad me veo bastante, bastante bien Y según tengo que recoger armas de aquí para defenderme de, no se que me tengo que defender Pero dice que es algo muy, muy extraño, a lo cual tengo que matar y creo que va por oleadas No se si sean zombies, sean señores que me quieran violar o que será, que será lo que tenemos que matar aquí A ver empieza en 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 y comenzamos la oleada número 1 Que me sigo preguntando que será lo que viene a atacarnos, que será lo que viene a atacar a esta hermosura Uy, son, 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 son pelones, que pedo, son pelones, son pelones, nos vienen a atacar calvos, me vienen a atacar calvos, no Son puros calvos los que me vienen a atacar, no, entonces si son, no, son, son gaseros, son gaseros calientes Gaseros calientes, son gaseros calientes Bueno pues resulta que soy la última waifu de la tierra con estos pelones, que no se que se trataran, pinches pelones No, lo bueno es que están bien tontos, a ver que pasara si me quedo aquí, eran los tontos, los tontos, los tontos Mira, los tontos se van a dar toda la vuelta Mira, los tontos se van a dar toda la vuelta Eh, acá anda, acá anda, acá anda, acá anda, acá anda su favorita Eh, 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 me quedé atorado, me quedé atorado, no, 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 no Tomen pinches pelones, pinches, no mames, no mames, me morí wey, no Anda con los pelones, no se juegan, los pelones son muy agresivos y violentos Mucho menos con estos, ya que me quieren agarrar y me quieren hacer suyo Pero pinches pelones, muéranse, no, me van a matar otra vez los pelones wey, me van a matar otra vez los pelones No, me mataron otra vez los mugres pelones wey, no ¿Cómo le hacen los pelones? Tome mugres pelones Hasta me dieron un logro, no mames, estoy bien pendejo, me maté yo solo Orale, modo serio, modo serio, modo serio contra estos pelones Modo serio contra estos pelones, mugres, vengan para acá que ahora sí me los Les voy a hacer que les crezca el cabello ¿Quieren atacar a su waifu favorita? No Hice reunión de subs, estoy haciendo reunión de suscriptores Así cuando haga reunión de suscriptores me van a venir a atacar A huevo, a huevo, pase a la oleada 2, pase a la oleada 2 ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo me recupero la vida? No entiendo este juego ni madres ¿Cómo me recupero la vida? Solamente quiero recuperar la vida wey, no Pero modo serio, órale, puta madre wey, me tocó y me morí wey Pinche pelón, me dio un cabezazo La verdad creo que me veo muy bien desde esta posición Creo que el arco hace más daño A ver si YouTube no censura el video Easy peasy, easy peasy, tu vieja en bici Uy, no, 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 no No No, ya no tengo munición, ya no tengo munición esta cosa No, fuck, fuck, fuck Oh, oh, sí, 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 muy bien, muy bien Ahora, ¿cómo me recupero la vida? Necesito saber cómo me recupero la vida en este juego De Pelolandia Órale, ¿muerto? Muy bien Ledford de tres amigos Órale, mira, 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 los tontos, los tontos, los tontos Ey, acá ando, acá ando, vengan Venga, vengan Que no, que ando de este lado Nadie te invitó a la fiesta, pues No, mami, qué pendejo esto Vale, banda, modo serio Ya me cansé de ser un fracasado, modo serio Ya me cansé de ser un fracasado en la vida Ahora sí, modo serio contra estos pelones Muere, P Mueran, P, pelones Vuelve a regresar para acá Muere, Pelón Está muerto, muerto Y me dieron otro logro Sí, me dieron otro logro Ahora sí Me la van a persinar Voy a llegar a la ronda 500 No mames No vamos a la mitad de la ronda Ya me bajaron un chingo de vida Se hacen más daño, güey, qué pedo Muere, maldito No Madre Me voy a poner a investigar todo el mapa A ver si por lo menos puede encontrar un chile O algo para comer Porque la neta Tengo muy baja la vida Y necesito más vida Aunque sea social Pero necesito mucha vida Me muero Mi waifu tiene poca vida Me gusta así Pero no Necesito más vida Ya empezó la otra ronda Malditos Ya viene nada Vienen los pelones Hijos de su Ah Vienen los pelones Me buggeé, güey No mames No mames Me volví a buggear Espérate, pinche pelón Jotón No mames Puta madre Tengo que buggear, güey A ver Esta es la última Si no logro hacer nada Pues aquí dejo No agarre armas, güey Mis armas ¿Qué pedo? Mis armas Y mis armas ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Y mis armas, güey Mis armas No mames Que no agarre ninguna arma No mames Que no agarre ninguna arma, güey No mames Que no agarre ninguna arma Por favor Déjenme entrar Por favor Déjenme entrar No mames Que no agarre ninguna arma No puedo pegar Les puedo pegar con una chiche Al menos Les puedo hacer algo Malditos pelones Les puedo pegar con una chiche Al menos No mames Ahí vienen ¿Y cuánto don? No mames Vienen atrás de mí, güey No No puedo pegar No agarre ni un arma No, que tonto estoy Vivo, vi Tú jugando Carlos Duty Zombies Ya que me maten Matenme Matenme Pero matenme Último intento Si no logro pasar De la segunda ronda Aquí dejo esta porquería Si no logro pasar De la segunda ronda Aquí se queda esta madre Regreso a este juego Lo desinstalo Y no vuelvo a abrir este juego En toda mi asquerosa vida Ahí está Pasea la segunda ronda Tengo que pasar Esa segunda ronda Y llegar a la tercera Cuarta Quinta Sexta Octava Novena Décima A la pinche ronda Siguiente Si no este juego Lo voy a borrar Para toda la vida A ver Ya llegaron los pelones Voy a hacer bolita Voy a hacer bolita Como en el Carlos Duty Zombies Voy a hacer bolita Como en el Carlos Duty Zombies A ver si puedo No, 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 no Ah Qué asquerosidad, güey Chingue su madre Aquí lo dejo Suscríbanse Like Adiós ¡Suscríbete! S capacidad de ca Соabilidad 1 2 4 11 11 12 23 24 ¡Gracias!